con las imágenes de un devastador azote de la madre naturaleza. Así es Pamela y esta vez familia les cuento que al menos un momento impresionante imágenes de impacto. Regresamos con esta ola de calor y mucho más aquí más adelante en primer impacto. Ya regresamos con más información. Ya que ayer veíamos tu mapa totalmente rojo de temperaturas de verdad infernales. Hoy cómo es, hoy cómo lo podemos ver, qué dice la madre naturaleza. Ay Michelle y Pamela, pues hoy prácticamente es como si tuviéramos el mismo mapa con las mismas temperaturas, con los mismos colores y es que continuamos señores con esta ola de calor que prácticamente se ha apoderado de todo el país, desde el oeste, el centro del país hasta el noreste. Pero a esto le sumamos la gran preocupación que tienen los residentes de California porque notamos que más de 37 millones de residentes están experimentando sequía señores. Esto es una fuerte sequía y a eso pues se le sumamos los fuegos forestales. No se pronostica lluvia por el momento, así que hay una gran preocupación. Mientras tanto, esa gran preocupación se extiende también sobre Salt Lake City a porciones de Las Vegas, Phoenix, Arizona, Nuevo México. Y si vamos a hablar de sequía, les cuento familia que justo en Texas, aquí hace falta lluvia bastante y es que seguimos con las altas temperaturas, la humedad relativa, suficientes factores, ¿no? Para que sigan pues sintiendo esta ola de calor que de hecho calor extremo se ha extendido al noroeste del país en el estado de Seattle y ya las temperaturas sobrepasan los 90 grados. También hacia el centro del país desde Texas a Arkansas nuevamente. Mientras tanto, usualmente pues teníamos condiciones mucho más frescas en el noreste del país desde Las Carolinas hasta Washington DC, ustedes también en el área triestatal. Aparte de las altas temperaturas, tenemos esta línea de fuertes tormentas desde San Luis, Kentucky, donde se reportaron fuertes inundaciones, el estado de Nueva York, fuertes inundaciones en el transcurso de estas 24 horas. Así que bueno, vigilancia por zonas inundables están a la orden del día. No veo una mejoría para los estados al sur adyacente del Golfo de México, Luisiana, el Pejando de la Florida, descargas eléctricas, como el famoso monsoon que no quiere abandonar las cuatro esquinas, ustedes en Denver, Nuevo México, hacia Utah y también Arizona. Así que señores, lo que les puedo recomendar es mantenerse hidratado, no tener tantas actividades al aire libre y tener muchísima precaución porque continuamos con esta ola de calor. Es todo de mi parte. Continuamos con más de Primer Impacto. Muchísimas gracias, Jackie.